Música Arrancamos la mañana acá con una presentación y ahora estamos haciendo algunos juegos de sociabilización, de conocimiento para que se puedan ir conociendo ellos un poquito más y después pasamos ya algunos juegos esta mañana que tienen que ver con el agua y eso y después ya pasamos a la pileta Lo que se quieran sumar en la colonia de vacaciones acá de Curne solamente tienen que entrar a las redes sociales de Curne y pedir la solicitud para poder inscribirse y ahí están todos los datos que ellos necesitan para poder empezar la colonia de vacaciones así que le esperamos a que todos puedan sumarse así que vecinos o lo que se quieran sumar pueden acercarse al club ¿Horario corrido o hay turno? No, ahora estamos arrancando turnos por la mañana por el momento hasta que después podamos seguir organizándonos y poder ir sumando más así que estamos a partir de las 7 y media en la plaza 12 de octubre y ahí ahora estamos hasta las 12 Sobrelo Sobrelo Gracias por ver el video.